Se nos viene la segunda columna de Salud con el Pueblo. Es muy importante esta columna porque lo bueno es que los oyentes o ciudadanos forman parte también del programa. Qué importante esto que hablamos de la comunidad, cómo tiene que ver con escuchar y analizar y debatir las frases ahora de Ramón Carrillo que se está conmemorando años por su cumpleaños, aniversario por su fecha de nacimiento, y cómo tener otro eje de otra discusión que no sea solamente el coronavirus, sino discutir realmente qué salud pública queremos. Sí, ahí Lucas Durso está preparando, vamos a decir, el último play, el último play aquí en Salud de la Azotea para escuchar esta segunda columna de Salud con el Pueblo homenajeando al doctor Ramón Carrillo. Desde Salud de la Azotea creemos que la salud es un derecho fundamental. Por eso es vital la participación del pueblo. Salimos a la calle a homenajear y repensar al primer ministro de Salud de la Argentina, el doctor Ramón Carrillo. Dejo algunas frases, entre ellas... Frente a la miseria, la pobreza y la injusticia social, los virus y las bacterias son pobres causas. Escuchemos al pueblo. Es verdad que son realidades fuertes y súper importantes, pero no por eso es una excusa para menospreciar la importancia de la salud en nuestro país. Tiene que tener una conciencia social sobre la salud y tiene que partir del Ministerio de Salud, básicamente. O sea, si ellos no son los principales impulsores, y sí, obviamente que no vamos a terminar contagiando de lo que venga. Claro, sí. Y cuando hay condiciones de pobreza, ¿crees que afecta la salud o no? Y sí, seguramente, dependiendo de las personas que vivan en situación de extrema miseria, que realmente no están en contacto con posibles protectores frente a las bacterias, virus que encontramos socialmente. Ejemplo, las personas que trabajan en el basural, que básicamente están rodeados de contaminación constantemente, ¿no? Entonces, sí, también es un factor donde tendrían que atacar y, en el buen sentido, atacar, ¿no? De prevenir y tratar de mejorar la salud en esos lugares, ¿no? Creo que es una realidad que se puede llevar muy bien a los tiempos que estamos pasando. Cuando una persona que vive en total emergencia, edilicia, sanitaria, alimenticia, económica, de violencia constante contra su persona, que sabemos que esos grupos crecen diariamente, la verdad que enfrentarse a un brote de sarampión o un brote de gripe o lo que fuera, para ellos no es un problema tan grave, porque en realidad sus problemas reales son otros, como, por ejemplo, saber qué van a comer o cómo van a hacer para poder tener una comida a la noche, o cómo van a hacer para poder garantizar un plato de comida para sus hijos. O sea, las realidades sociales también nos hacen que un problema sea un problema, o no sea un problema, por lo menos en nuestro inconsciente, o en nuestra cabeza, o en nuestra percepción de las cosas. Son grandes problemas sustructurales de nuestro país, y obviamente va a afectar el tema de la salud y las enfermedades, y la verdad que lleva a la peor parte. Políticas sanitarias y políticas sociales. Vencido totalmente con Carrillo a la hora de hablar de políticas públicas y políticas sanitarias, considero que las políticas públicas van a dar las bases suficientes o necesarias para que las políticas sanitarias cumplan el efecto deseado. Una persona que tiene que tener las necesidades básicas satisfechas para poder hacer frente a ciertas situaciones como la de un brote de gripe, de neumonía, o lo que fuera, sin esto resuelto, las políticas sanitarias no tendrían un resultado positivo. Así que, nada, creo que política sanitaria y política social van de la mano, y obviamente es el Estado quien tiene que garantizarlas siempre. Es necesaria la política social, contención y una red de apoyo y asistencia para poder dar respuestas y soluciones a los que lo necesiten. Y, mirá, es como que estás esquivando la salud, diciendo que, poniendo una excusa porque no hay sociedad, como no hay una política social, básicamente me parece que son dos cosas que van totalmente separadas, no tienen que depender la una de la otra. O sea, vos tenés que plantear una política sanitaria para el país y que sea la mejor frente a todas las problemáticas que hay hoy en día. Y la política social, sí, es reimportante, pero tiene que ir por otro lado, digamos, básicamente. Pasó el 7 de marzo y no fue un 7 de marzo como cualquiera. El 7 de marzo consideramos que debería ser el Día de la Salud Pública y la Medicina Social en Argentina. ¿Por qué? Fue el día que Ramón Carrillo, en 1906, nacía. Ramón Carrillo nos dejó un montón de cosas y un montón de beneficios y un montón de derechos que aún perviven. Ramón Carrillo dejó para nosotros 234 hospitales. Asumió como Ministro de Salud en 1945 hasta 1954. Si hacemos una cuenta, veremos cuántos hospitales hizo en ese tiempo. Hagamos la cuenta. ¿Cuántos hizo? Del 45 al 54. 234 hospitales. Ramón Carrillo dejó 3.000 centros de salud. 50 institutos especializados en salud pública. Una fábrica de producción pública de medicamentos. Creó la carrera de enfermería, junto a Eva Perón y su fundación. Sentó las bases para la medicina social, no solo en la Argentina, sino también para Latinoamérica. Es decir, lo que años después la Organización Mundial de la Salud llamó los determinantes sociales de la salud. Es decir, la cultura, el trabajo, el deporte, todo tiene que ver con la salud. Carrillo ya lo planteó y lo llevó a cabo. En esos años de gestión, erradicó la malaria, el paludismo, la sífilis, la brucelosis, el tifus. Redujo drásticamente la tuberculosis y la mortalidad infantil. Si eso no fue una revolución sanitaria, entonces, ¿qué fue? ¿Sólo una buena gestión? Paradojas de la vida que Ramón Carrillo, durante años, se dedicó a estudiar el cerebro. Y sin embargo, él murió por un accidente cerebrovascular en condiciones de pobreza y perseguido por la dictadura del 55. Murió ahí en Belén do Pará, en Brasil, trabajando como médico rural. Y, increíblemente, a Carrillo lo llamaban el médico blanco. Y Carrillo era negro. Carrillo había nacido en Santiago del Estero, le decían el negro. Para aquellos que vamos a un hospital público, a un centro de salud, seguramente hay algo que está latiendo ahí. Algo que está latiendo, que tiene que ver con Carrillo. Algo de esos sueños que hizo realidad aquel neurocirujano, neurobiólogo, primer ministro de salud de la Argentina. Algo que dejó el negro Carrillo.